Sigue la incertidumbre por parte del expresidente de la directiva del ASAPAR, Leocadio Segura, señala que antes del cumplimiento de su gestión, recomendó el mantenimiento oportuno para que no haya este tipo de inconvenientes, donde la comunidad se encuentra totalmente desabastecida de líquido elemento, esperando que haya una pronta solución. En el mes de noviembre, yo le insisto, que se haga otra reparación, porque cada seis meses es la reparación. Entonces, el señor Quique viene y hace un requerimiento en las bombas sumergibles, arriba, todo un cambio de piezas. En ese cambio de piezas en total llega un monto de 32 mil. Entonces, esa reparación de esos 32 mil soles, en una parte, la directiva tiene la culpa, ¿por qué razón? De que ellos no han pedido una copia de ese mantenimiento y debían ver que lo coloque todo lo que se ha hecho. Simplemente tengo por entender que han hecho un pequeño mantenimiento, que no ha hecho ningún cambio de bomba, si hay el motor del cloro ni lo ha colocado. Entonces, en todo eso, es que la directiva se ha ido debilitando en la discrepancia entre el tesorero y el presidente. En la desconfianza de que cuando nos convocan una asamblea y acordamos, para comprar un motor nuevo, colaborar con 40 soles cada usuario, pero ¿qué pasa? Que el presidente también fue tan sencillo de decirle, flexible, porque él dice, en cuatro meses lo paguemos los 40 soles, 10 días por cada mes. Otro tema que suena preocupante es la pretensión de crear una cuenta por parte de un miembro de la directiva, prestándose a malas interpretaciones. Es un error grande y en el lapso de ese tiempo he escuchado ya el problema de que el presidente dijo, yo tengo mi tarjeta de ahorro y es 40 soles y lo voy a ahorrar en el banco a mi nombre. Entonces los otros directivos dicen, no, ¿por qué los ha ponido tu nombre? Entonces ahí salta, supuestamente el señor tesorero, que los señores tesoreros no lo han nombrado a nadie. Porque yo tengo entendido, señor periodista, para nombrar a un representante cuando falta en la directiva que alguien renuncie, se invita por lo menos a cuatro o a diez personas o quince personas, las personas más indicadas, para que de esos diez o quince personas se nombre la persona que falta. No sea entre cuatro o cinco directivos que son y van a buscar a una persona a su manera. Entonces ahí es que el señor presidente ha buscado su talón de Aquiles, porque el mismo tesorero que lo ha buscado, se le ha cuestionado y se le ha volteado al contrario y lo ha obligado a que renuncie. Entonces viene el problema de que cuando ya se malora la bomba, estamos nosotros sufriendo con este problema. O sea que ya es más de un mes que nos vienen engañando mañana, pasado, mañana, pasado y hasta la fecha todavía no tenemos agua. Al final señaló que las esperanzas solo son escuchar mentiras tras mentiras. Las esperanzas pues no es que las mentiras, porque lamentablemente esperanzas positivas no hay. Las mentiras que nos dicen mañana, pasado, hasta por la emisora de los jubilados nos lo pirefonean de que ya sabe que el día lunes o marzo ya hay agua. Señor hasta ahora no hay, no hay agua y el pueblo de Roma está sufriendo de agua. Y eso vuelvo a decirle señor, la negligencia y la incapacidad de estos señores dirigentes que ellos no han entrado por administrarse, no por el hambre del dinero. Porque el señor tesorero, tengo por entendido de que él ha colocado el dinero al banco. Entonces supóngase pues, ¿por qué tiene que colocar un dinero del banco sin autorización del pueblo? Se prestan malas interpretaciones. Claro, porque señor, mire, para colocarse un dinero al banco y es del pueblo, tiene que haber una asamblea y aceptado por acta. No puede colocarle un dinero así nomás, ¿sabe qué? Porque los cuatro o cinco directivos dicen, oye, colócalo al banco. Eso no es así. Yo pienso que ahí se debe denunciar penalmente y el señor está penado ante la justicia de que debe pagar algo que no debe, no lo está haciendo. Ahora pues este problema que estamos pasando ahora. Gracias por ver el video. Gracias.